En la vida política de México, nueve mujeres han sido gobernadoras en la República Mexicana. Dos de ellas han ocupado esta posición luego de que los titulares solicitaran licencia. En 1979, la priista Griselda Alvarado Ponce de León fue electa gobernadora de Colima. Beatriz Paredes Rangel asumió la gubernatura de Tlaxcala en el periodo de 1987 a 1992. Dulce María Sauri fue gobernadora interina del estado de Yucatán en 1991. De igual forma, Rosario Robles Berlanga en 1998 fue nombrada jefa de gobierno del Distrito Federal tras la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, quien compitió para la presidencia de la República. En 2004, la perretista Amalia García rindió protesta como gobernadora de Zacatecas. La priista Ivonne Ortega se convirtió en la segunda mujer en gobernar Yucatán en 2007. En Sonora, Claudia Pavlovich ganó las elecciones y asumió el poder en 2015. A la lista se suma Claudia Sheinbaum Pardo, del partido Morena y actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y finalmente, Marta Erika Alonso, al rendir protesta como gobernadora del estado de Puebla. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Organización Editorial Mexicana. Organización Editorial Mexicana. Organización Editorial Mexicana. Organización Editorial Mexicana.